de la atención madre, damos inicio a damos inicio a esta plática, a esta mesa de diálogo con el doctor Alejandro Guzmán Nacui, el cual nos presentará sobre una gran plática que es nuevos aspectos de la lengua huachichil. Queda con ustedes el doctor Alejandro Guzmán para disertar esta breve plática. Antes estará con nosotros dándonos la bienvenida el arqueólogo Eduardo Reina. Quedan con ustedes, muchas gracias por su atención a todos ustedes. Esperamos que esta plática sea de su completo agrado. Les agradecemos su atención. Muchas gracias. Quedan con ustedes nuestros invitados, el doctor y el doctor Alejandro y el arqueólogo Eduardo. Quedan con usted. Gracias. 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 Macaayni, Miki. Macaayni, Poli. Si nunca yo muriera, si nunca desapareciera, y allá donde no hay muerte, allá donde se alcanza la victoria, y allá yo fuera, si nunca yo muriera, si nunca desapareciera, en esa hualcóyotl. Cuando una lengua se extingue, desaparece una manera de vislumbrar, una manera de nombrar el mundo. Agradeciendo al patronato, al doctor Juan Carlos Machinene y a todo el equipo de trabajo por estas instalaciones, y agradeciendo que no se olvidaron de este día tan importante para nosotros, quiero dar algunos datos, y tres avisos. Conforme a la información histórica, este territorio era llamado Nochitlán, Tlán, lugar entre Nochi, Tuna, lugar entre Tunas, y Yochimecat, teo sagrado, chichi, de donde se amamanta, o de donde se nutre, Mecat, Mecate, o linaje, el linaje que nutre lo sagrado. Era habitado por hombres y mujeres, que vivían felices, libremente, cuya existencia se remonta a dos mil quinientos años de antigüedad, atestiguado en cuevas con pinturas rupestres, en las sierras y en las montañas de todo este valle del altiplano del centro norte de México. Tenían una cosmovisión, una cosmogonía, un territorio y una lengua propia. Les llamaban huachichiles, los de cabeza roja. Ellos se nombraban a sí mismos, los hijos del viento. En mil quinientos cuarenta llegaron los españoles a este territorio y comenzó una guerra cruenta que duró cincuenta años sin vencedor ni vencido. El poderoso ejército español no pudo con la grandiosa estrategia de huachichil y eso que venían con guerreros otomís y con guerreros mexicas. El líder Mocuamalto se reunió en mil quinientos noventa y dos en Plaza de los Fundadores con Fray Diego de la Magdalena y Capitán Caldera. Tres poderes. El huachichil, el ejército de la corona española y la iglesia católica establecieron la paz y fundaron la ciudad de San Luis Potosí. Y los huachichiles se fueron, desaparecieron, ¿acaso se espumaron? No, se quedaron a vivir en su territorio, en su ciudad, en la nueva ciudad, en los ranchos, en las comunidades vecinas, en todos los municipios del altiplano que ahora ya no era nada más potosino, sino de varios estados que nos circundan. Los españoles construyeron haciendas y casas, minas, y contrataron como peones a los huachichiles y a gente llegada de otras tribus. Cuatrocientos años después, esa tradición se mantiene. Los hijos de los españoles, muchos potosinos, siguen manteniendo ese servicio. Ahora les llaman trabajadoras domésticas. Las traen de comunidades cercanas, trabajan en sus casas. Así, la descendencia huachichil siguió su rumbo. En 1730, una persona dijo que los huachichiles se habían extinguido. Décadas después, le llamaron historiador a esa persona y todos sus estudiantes repetían lo mismo. Nada más irreal e insensato. Mira, solo para darte algunos datos. En 1592, Mocuamalto se reúne en la plaza de fundadores. En 1599, ahorcan a la mujer líder energética llamada Miyawasa, la acusaron de bruja, la puedes googlear como la bruja huachichil. En 1670, los huachichiles de Venado, con una simple queja ante el virrey, lograron que se expulsara al encomendero español de sus tierras. Igual consta en un acto. Todo esto consta en actas. En 1730, los huachichiles establecieron juicio por posesión de tierras en el barrio de Santiago. Había un gobernador huachichil y antes ese barrio era llamada ciudad. Así, de manera clara, tranquila y lenta. Quiero avisar que los huachichiles aquí estamos. Aviso que no hemos resurgido, no somos como el ave fénix, impropia de nuestra cultura. No, nosotros somos como el águila real, como el coyote. Nunca nos hemos ido. Tan es así que hace 20 años iniciamos nuestros trabajos de investigación, nuestros trabajos de construcción, ceremoniales en montañas, y hace cinco años decidimos dar al mundo luces de nuestra existencia. Establecimos una grandiosa estrategia como nuestros abuelos. Generamos un formulario de Google invitando a la gente que reconoce su ancestralidad indígena huachichil, lo que motivó la creación de un padrón en el cual hay migrantes mexicanos que habitan en más de diez estados de la Unión Americana. Abrazo, hermanos, que se reconocen. Yo los honro y los reconozco. Con todos ellos tenemos comunicación, así también tenemos vínculo con descendientes huachichiles en Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila. Hoy, veintiuno de febrero, día internacional de la lengua materna, año dos mil veintitrés, me da coraje, me da mucho coraje, y por eso actúo, pero no me malentiendas. Coraje viene de courage, el corazón, tiene que ver con el valor, con el valor y con la pasión. Por eso hablo así. Ese coraje, ese corazón vibra, porque conozco personas que tienen sus padres y sus abuelos que hablan lengua indígena, y ellos se vinieron a la ciudad y ahora se autodefinen como mestizos. Esas personas decidieron no hablar su lengua y la tienen en su casa, se avergüenzan de su lengua, se avergüenzan de su origen y se avergüenzan tristemente de su linaje. ¿Por qué no aprenden su lengua? ¿Por qué no abrazan su origen? ¿Temen acaso? ¿Quién, por voluntad propia, quiere que le llamen indio? Utilizo por comodidad la palabra indio, la palabra indígena, más de moda, la palabra, la palabra pueblos originarios. A ellos no les costaría nada aprender su lengua. Y nosotros, con la lengua huachichil extinta, intentando reconstruirla. El trece de marzo de dos mil veintiuno, la comunidad huachichil acudió a mi llamado. Nos reunimos virtualmente para iniciar una misión, reactivar la lengua huachichil. Cuando se entera Alejandro Gallegos, un abrazo, Alex, líder, ayer que estuvimos en reunión con los líderes alfa de laudes, me decía, reactivar la lengua huachichil, él es potocino, y me decía, es menos que imposible. Le dijiste, ponle casi imposible, porque ese casi nos brinca. Mi maestro y líder, Alejandro Mendo, de Nopal, también Alejandro, él me dijo, reactivar la lengua huachichil, qué gran proyecto. Uf, y es que para grandes proyectos, grandes acciones. Ahora tenemos una comisión, un equipo internacional, interdisciplinario, trabajando en esta reactivación de la lengua, como nos lo va a dar a conocer nuestro hermano Alex. Quiero cerrar con tres avisos. Uno, siente tu sangre. Si te reconoce el huachichil, llena el formulario que vamos a estar dando a conocer en nuestras redes sociales. huachichil.org, www.huachichil.org. Dos, si eres de Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Coahuila, o Nuevo León, ayúdanos. Ayúdanos a buscar el real diccionario de la lengua huachichil que usaron, que usaron los frailers en su proceso de evangelización. Debe estar arrumbado en el archivo o biblioteca de algún templo. Te menciono que tenemos un oficio de la arquidiócesis de San Luis Potosí que nos da acceso a la comunidad huachichil a sus archivos. Contáctanos y te lo mando para que puedas hacer este trabajo de investigación. Tres, ya es tiempo. Con esto cierro para dar paso a mi hermano. Cumplo así con mi misión. Ey, hermano, despierta. Ey, hermana, hermanos del altiplano, ey, despierta. Hermano huachichil, despierta con una. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Muchas gracias. Y todo el consejo del patrimonio de áreas históricas presentes. Bueno, pues vamos a iniciar en un momento ya con la presentación. Voy a compartir aquí una pantalla. Ok. Bueno, pues la la plática del día de hoy es aspecto sobre la lengua huachichil, que es precisamente sobre la novena mesa de diálogo de aquí del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de San Luis Potosí, en lo que es el marco del Día Internacional de la Lengua Madre, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar con esta plática. Dice, el proceso de expansión territorial por parte de la corona española, o sea, lo que es el norte de de México. Podemos estar viendo aquí en este en este mapa de la de la nueva España. Se gestó dentro de la primera mitad del siglo dieciséis y este proceso fue distinto al que se llevó a cabo en el sur de México debido a distintos factores geográficos, políticos y sociales. Entre ellos, la geomotología del área norteña, así como la marcada diferencia climatológica. Y además de que las naciones de pueblos originarios en esta área imperián enormemente en cultura con sus vecinos los mesoamericanos. El terreno geográfico y lo difícil que era tratar de controlar a los diferentes pueblos chichimecos contribuyó a que a lo largo del periodo que duró esta expansión se dieran algunas acciones radicales para ejercer control y sometimiento sobre estas. Por ello, muchos grupos de estas naciones chichimecas fueron mermando poco a poco e incluso, pues, desgraciadamente, algunos desaparecieron. Entonces, antiguamente, para facilitar la evangelización y el contacto con estos grupos, sobre todo los más numerosos, los frailes que estaban a cargo de las áreas geográficas del hoy norte de México, principalmente franciscanos, dentro de sus labores encomendadas tenían el escribir diccionarios étnicos, las llamadas artes de la lengua. Resulta que ahí en el tercer concilio provincial mexicano, en mil quinientos ochenta y cinco, y que fue influido por los jesuitas, se realizaron tres acuerdos para lograr la evangelización y que llevó a la construcción de estas artes. En primer lugar, los misioneros que impartieran el evangelio debían de conocer las lenguas indias del sitio. En número dos, reducir estos idiomas indígenas al más general de cada área o provincia. Y por último, establecer que los niños indígenas aprendieran y hablaran la lengua castellana. Con estas indicaciones, bueno, fueron escritos valiosos diccionarios, de los cuales algunos sobreviven hoy en día, ¿verdad? Y bueno, estos compendios lingüísticos, hay otros compendios lingüísticos más bien sin la categoría de artes, tales como, a manera de ejemplo, el cuadernillo de la lengua de los indios pajalates, que es el cuahuetleco, escrito por Fray Gabriel de Vergara en 1732, o pequeñas compilaciones mucho más recientes de algunas palabras en dialectos con traducción en el español, como el de la lengua quinigua de los borrados, que se elaboró en 1960 por Eugenio de Loyo Cabrera, que es un catedrático de ahí de la Universidad de Nuevo León, ¿verdad? Y si bien en la Bidomérica prehispánica se contaba con una similitud en las formas sociales recolectoras y sus economías, sus tradiciones culturales, bueno, fueron muy variadas y no reflejaban, no reflejaban una homogeneidad como en Mesoaméricas. No obstante de ello, dentro de esta área, algunas relaciones geográficas y por consecuencia, lingüísticas de algunos pueblos indígenas en este norte de México, muestran algunas raíces con un mismo origen. Así es que el territorio huachichil, bueno, pues, comprendía porciones de los estados de San Luis Potosí, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Fahuila, de Zacatecas, de Guanajuato, de Guascalientes, y también de Jalisco. Precisamente por tener gran extensión territorial, las personalidades huachichiles estuvieron en frecuente contacto en pueblos vecinos como los zacatecos, como los damares, como los coras, como los cajitas, como los porrados, como los irritilas, o llamados vaguneros, como los guirras también, y muchos más, ¿verdad? Bueno, esta cercanía con diversos pueblos de naciones diferentes, muy probablemente, pues, amplió el espectro lingüístico en composición y estructuración de la lengua huachichil, ¿verdad? O sea, tuvo que haber alguna influencia de parte de de estos otros pueblos debido a esa gran área geográfica que ocupaban los los abuelitos huachichiles, ¿verdad? Y bueno, muy seguramente esto formuló pequeñas diferencias lingüísticas regionales debido al gran número de parcialidades que poblaban todos estos estados. Esto es comprensible por las diferentes áreas de ocupación, tal como ocurrió, por ejemplo, en la zona mesoamericana maya, ¿verdad? Donde el la misma lengua más diversificó en diferentes dialectos, o también en muchas partes de lo que es Mesoamérica ocurre con el náhuatl que se regionalizó. Aquí, por ejemplo, en San Luis Potosí existe el náhuatl huachichil, ¿verdad? Que es otra de, es otra, otra, otro dialecto, ¿verdad? Históricamente, la gran extensión territorial huachichil y su numerosa población, incluso los los conflictos que a menudo se daban, bueno, influyó para que los frailes tuvieron que haber aprendido, pues, esta lengua, ya sea más tarde o más temprano, ¿verdad? A lo largo de toda esta evangelización. Y tal es el caso de Fray Guillermo de Santa María, de la Orden Agostina, quien vivió veintidós años con los huachichiles y huamares de mil quinientos cincuenta, mil quinientos ochenta, y de quien se dice que se valía de la lengua tarasca para hablar con ellos. Lógicamente, a lo largo de esa convivencia, de esos veinte años, veintidós años, tuvo que haber dejado el tarasco y y haber aprendido el huachichil, o sea, de una u otra manera, porque ahora sí que, como por ahí dicen, ¿verdad? Y coloquialmente, el lápito hace el maestro, ¿verdad? Por ahí dicen eso. Y bueno, muy probablemente que ese texto por ahí esté en algún lado, ¿verdad? Así como muchos otros textos de 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 este pues sí, de Fray Santa María, que desgraciadamente, eh, no se sabe dónde puedan estar, eh, si fueron destruidos, o o a lo mejor, a lo mejor ni siquiera los escribió, ¿verdad? No sabemos con seguridad. Pero bueno, después de de lo que se toda esa conquista que se hace en esta parte de del gran punal, se sabe de la pérdida de la lengua huachichil, por motivos que obedecieron mayormente a estrategias tanto políticas como sociales, ¿verdad? Eh, que actualmente conocemos más de cuatrocientos nombres huachichiles que pues que ha sido descubierto en archivos eclesiásticos la la mayor parte, ¿verdad? Por diversos eh investigadores. Y bueno, eh, esta, estas palabras y estos nombres han sido colectados por miembros del pueblo huachichil, eh, algo muy interesante, pues apenas hace unos pocos años se sabía poco o nada de ello. Resulta que, eh, para algunos estudiosos como Carl Sauer, el idioma huirra, o huichol, ¿verdad? Tiene una gran semejanza y está estrechamente ligada con la lengua huachichil, pero por el contrario, investigadores como Phil Weyhan desliga ambas lenguas de de alguna similitud. En comparativa, si revisamos al azar algunas palabras huachichiles y huirras, estaremos confirmando que efectivamente no hay una similitud entre estas lenguas, ni fonéticamente, ni morfológicamente, como podemos ver en el ejemplo que está aquí en pantalla, si leemos algunas palabras huachichiles como zapilanamena, guamanamés, iguata, colomé, yalamana, capiazo. Y enseguida leemos algunas del huirra rica, como marilla, cugella, babarín, puta, quinilla. Pues, eh, yo creo que es más que obvio que auditivamente y visualmente, eh, nos damos cuenta inmediata de, de una diferencia, ¿verdad? Según la clasificación de las lenguas indígenas en el noreste de México, que hace el autor Moctezuma. Encontramos que el huachichil, bueno, se encuentra clasificado como un dialecto del huirra, dentro de la familia yutonagua, que es de la rama sonorense, grupo caracol, de la lengua huichol, ¿verdad? Como podemos observar ahí en esa imagen, que se se desprende ya en los dialectos del huichol, que es el el tecual, el huachichil, zacateco, el irritila, y el teúl. Pero obviamente en el ejemplo anterior no no vemos eh alguna correspondencia eh morfológica ni lingüística, ¿verdad? Y bueno, haciendo otras investigaciones, comparando otras lenguas, o dialectos del norte mexicano, entre ellos el chichimeco con más, el otomil, cajita, el ragamuri, el cora, el mayo, el peteguano, etcétera, eh, con la lengua huachichil. Bueno, encontramos que que se me las que se encontraron que las similitudes, este, pues dejan al al huirra de lado, ¿verdad? Eh, realmente, pues hay hay otras lenguas como lo es el el cajita, el ragamuri y cora, que son los más acertados en en cuanto a a a ese parecido, ¿verdad? Esa similitud. En el siguiente ejemplo, bueno, podemos ver precisamente eh cuatro columnas que si las estudiamos un poquito, si las vemos, si las leemos, eh nos van a parecer eh muy similares. Eh, ya camulue, no, 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 camis, yoname, sobre todo si pueden ver en en las finalizaciones en esas partículas, ¿verdad? Y para los que están un poquito más entendidos, pues, eh. Sí hay cierta diferencia que no vamos a ver a simple vista, pero tampoco que podríamos adivinar, ¿verdad? Me refiero que una de esas columnas es huachichil, una cora, una raromuri, y y otra cajita. Pero a simple vista nos parecen iguales. Aquí podemos ver cada uno. Entonces. Ah, mira, está donde. Tanto, tanto huachichil como cora, bueno, entran en la familia yutonagua, pero encontramos que el cajita raromuri se encuentran, bueno, en otro grupo lingüístico. Aquí podemos ver, ahí está el cajita, en subgrupo, está el tipo, está la lengua y está el dialecto, entonces vamos a ver que ahí dentro del cajita pues está lo que es el yaqui, el mayo, el tegüeco, el sinaloa, el soaque, el tapahue, el ponicari, y otros más, ¿verdad? Y, y bueno, bueno, entonces dentro de ese dialecto, bueno, pues, tanto había el subdialecto. Entonces, todo esto nos puede llevar este, a suponer que tanto huachichil como cora, como cora, deben estar clasificadas a lo mejor dentro del grupo taracaquita, ¿verdad? Ya que encontramos más similitudes entre estas lenguas y dialectos dentro de su estructura, ¿verdad? Como por ejemplo, es empezar frecuentemente las palabras con morfema cuá, con el ma, y terminar con la forma amo, amelo, le. En segunda, bueno, además contienen una serie de diptongos frecuentes, los cuales son hay, como en ayuaname, oa, como en cuanana, oa, como en auqué, oa, como en yoa cuaname. Y bueno, fonéticamente es mucha la semejanza al escucharse o al leerse, ¿verdad? Pues son, son muy similares. Para tratar de entender un poco más estas similitudes, tenemos que dentro de la, de la estructura de una lengua se comprenden tres aspectos fundamentales, que es el nivel fonológico, el morfológico, y el gramatical. El fonológico, bueno, se refiere precisamente que los sonidos de cada letra, de cada palabra, de cada oración, cada lengua tiene sus propios sonidos, muchos y diferentes entre sí, y otros semejantes o iguales. Con el nivel morfológico, bueno, es donde las palabras toman forma, es decir, una estructura, un cuerpo, en otras palabras, la estructura de las palabras, y posteriormente, bueno, de, de las, de los que son las oraciones. Y en lo que es el nivel gramatical, bueno, ahí, ahí es donde las oraciones se forman y se identifican. Bueno, la gramática en sí es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones, que es, pues, el conjunto de normas y reglas para, para hablar y escribir correctamente una lengua. Entonces, dentro de, de un análisis comparativo, por medio de analogías, entre estructuras y raíces de las palabras, es posible detectar vocablos huachichiles que contienen cierta similitud con el Cora, con el Cajita, con el Raramuri, como ya les, les acababa de explicar y decir. Entonces, ahí podemos ver, esto es un pequeño ejemplo nada más, ¿verdad? Poner muchos nos, nos lleva más tiempo, pero, pero valen, nos sirven mucho, ahí podemos ver en Huachichil, Siguata, en Cora, Siguati, si bien, pues, la semejanza es, este, pues, es, es, es mucha, ¿verdad? Y la traducción es lechuza, ahí está, de, de, de raíz, ahí, con ética, incluso hay formando hiptongo, el, el, en el, y lo vemos repetido en el Cora, que es enfermar, a lo mejor agregando la partícula, al final, podremos, a lo mejor decir que, dice, diría el que enferma, o sea, en Cora, cuí, enfermar, y, en Huachichil, cuí, cuam, por la, las partículas, las finales, puede ser el que enferma, o el enfermizo, eh, Huachichil, tenemos, nochicama, en Raramure, nochiam, y, la traducción es, servidor o esclavo, con otra vez, con la, servidor, el que sirve, conectado, con la traducción, con la traducción, en lo que corresponde, y el Huachichil, que, en Huachichil, puede ser, que tiene casi, completamente igual, en la traducción, que es, y, tenemos, por ahí, Huachichil, en Huachichil, que, eh, la traducción, en el pecado, tenemos, en el mar, allá, como se ve, el tiempo, pero, hay una, una, si, si, por algo, de, por algo, por ello, podemos, estar, conformando, esa relación, Gracias. 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 Bueno, bueno. Ok. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. Ok. Bueno, parece que ya pagaron por ahí sus audios. Agradecemos mucho. Bueno, voy a volver a repetir esta diapositiva bien rapidito, ya nada más por si no tuvieron la oportunidad de oír. Por ejemplo, decía que dentro del análisis comparativo, por medio de analogías entre estructuras y raíces de las palabras, se detectan dentro de lo que es el cora, el raramuri, el cajita, o cablos que son correspondientes al huachichil. En Siguata, Siguati, con la traducción de lechuza, cuipuam, con cuí, que será la raíz, es enfermar. En raramuri, por ejemplo, Nochicama, Nochiame, perdón, y en huachichil Nochicama, la traducción será servidor o esclavo. Y para la comparación de huachichil y cajita, en huachichil Yoacame, en cajita Ayacame, que la traducción es fruto, tenemos también Sachilaname, en huachichil, en cajita Sacheguame, regaño. Bueno, en huachichil tenemos Ayacame, tenemos la raíz en cajita que es Ayaki, que será serpiente, ¿verdad? Podemos ahí ver y con ello, pues, de alguna manera, confirmar que, pues, realmente, lo que nos habían comentado anteriormente otros investigadores respecto a la relación entre Huirra y huachichil, pues, pues, que a lo mejor no, no era la, la correcta, ¿verdad? Yo creo que con esto, esto que estamos presentando, bueno, se se debilita y más bien ganaría fuerza la correspondencia más bien entre lo que es el cora, raramuri y cajita, ¿verdad? Entonces, les decía que dentro del trabajo de reconstrucción lingüística, tenemos que tener en cuenta que para crear una lengua se puede empezar de dos maneras. Por un lado, se puede partir de una lengua ya existente, como es el, el, este caso, o bien empezar desde cero, ¿verdad? Pero bueno, eh, las lenguas usan todo un sistema gramatical de homofemas, prefijos y sufijos, como ya vimos ahorita con los ejemplos, y bueno, sirven para determinar cómo se construyen las palabras según el género y el número, y hay que tener en cuenta que no todas las lenguas tienen solo masculino y femenino, ¿verdad? Sino que tienen más géneros, y que no todas tienen tampoco singular y plural. Entonces, eh, pues bueno, bien podría servir el apoyarse dentro de, de artes escritas como lo son el cora, el ramuri y el cajita, que ya están ahí, para a lo mejor poder hacer una reconstrucción de lo que es el, el huachichil, ¿verdad? De cualquier manera, bueno, pues, este, pues se requiere de mucha investigación, ¿verdad? Con una guía sobre todo científica, y claro, con expertos lingüísticas, en lingüística para seguir determinando, pues no solo las analogías, sino determinar más aproximaciones con otros grupos lingüísticos, que bueno, que nos acerquen a, a determinar un origen más certero de, de la lengua huachichil, ¿verdad? Eh, alternamente, bueno, se necesita, se necesita seguir revisando archivos eclesiásticos, ¿verdad? Con la encomienda de encontrar un posible arte de la lengua huachichil, pero ojo, oigan, y escuchen muy bien esto. Eh, bien, podría tener otro nombre, ya que el término huachichil es de lengua, es de lengua anagua, impuesta, y bueno, no refleja el nombre verdadero del, del pueblo huachichil. ¿Verdad? Entonces, este, este, siendo este el caso, pues tenemos como muestra que los borrados, ubicados al, al noroeste de, de este, de, de, de la tierra huachichil, posiblemente llamaban, eh, a los abuelitos huachichiles, la gente untada de, de almagre, pantiguaras, o viene, eh, también pudo haber sido que fuera la gente de la tierra colorada, abasusiniguara. Ese podría haber sido el nombre dado por los, precisamente por los, los, los borrados. A nuestros abuelitos huachichiles. Y a lo mejor es algo más real que, que el nombre impuesto por las, por las regiones nahuas, ¿Verdad? Es el huachichil, que bueno, pues ya, ya lo tenemos también muy, muy dentro de nosotros. Eh, pues es también difícil de, de olvidar, ¿Verdad? Pero, lo más probable es que para hallar un arte de la lengua, bueno, pues a lo mejor venga con otro nombre, ¿Verdad? Es lo, lo que más, este, nos gustaría a todos, ¿Verdad? Hallarlo. De cualquier manera, el tiempo de terminar, junto con la actual comunidad huachichil, el verdadero destino de esta lengua. Y bueno, pues, con eso me despediría. Nada más quiero enfatizar y agradecer a dos personas, a tres personas que, que están también en mis cuidas en este proyecto, que es mi hermano Acholoba, que es Janet Berenice Flores, de Nueva York, y al maestro José Juan, de Monterrey, que, pues, nosotros juntos estamos trabajando en este proyecto de la reactivación del, de la lengua huachichil, y que, bueno, el tiempo dirá realmente si va a valer ese esfuerzo, ¿Verdad? Tan grande que estamos haciendo. Y pues bueno, pues muchas gracias, si hay preguntas, comentarios. Gracias a vos. Con gusto, ¿Verdad? Antes de cederle la palabra, aquí al arquitecto Juan Carlos Machimelo. Gracias. Gracias. Es que puse otra. Maestro Victorino, saludos. También un saludo grande a toda la comunidad huachichil. Saludos, hermanos. Gracias. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, gracias. Ahí, Marco Antonio, si quiere hacer la pregunta, adelante. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Este... Yo me surge una duda en esta cuestión de los idiomas o sistemas de comunicación que están en constante como como decirlo cambios son dinámicas pues las lenguas ¿cómo ve la cuestión de los neologismos dentro de lo que sería la lengua huachichil? ¿hay algún modelo o alguna estrategia que vaya tomando ese aspecto? Bueno, mira realmente ahorita nos estamos abocando haciendo en este trabajo con diccionarios de mil quinientos y fracción con artes de aquella época incluso las cuatrocientas y tantas palabras que tenemos huachichiles pues también son palabras muy antiguas respecto a hacer un cambio propiamente dicho en cuanto a a neologismos pues este aún no pasaríamos a esa etapa porque ahorita estamos trabajando principalmente con lo que es las analogías ¿verdad? y aún seguimos en la búsqueda de ciertas de ciertos diccionarios que nos puedan todavía auxiliar un poco más ¿verdad? por ahí tenemos ya una reconstrucción que ya incluye novecientas palabras pero pues bueno vamos vamos en sí por por pasos ¿verdad? muy bien muchas gracias muy amable y bueno no sé si también puedo agregar otra duda que tengo es que es hasta ahorita tienen recuperado recopilado solamente vocabulario o este también ya tienen ciertos elementos de gramática para ir construyendo como ciertos no sé si algún pequeño diálogo o exactamente qué qué faceta tiene ahorita el huachichile en cuanto a no sé el uso sí ahorita se tienen ya palabras ya palabras con con alguna traducción en cuanto a la estructuración gramática de la formación de frases se busca estar apoyándose precisamente en las artes de la lengua sobre todo la cajita y la cora y en esos en esos diccionarios viene algo de lo que es la la gramática por ejemplo te puedo decir que para ellos no existía el verbo ser o estar ¿verdad? nosotros estamos tan acostumbrados a usarlo o por ejemplo también los americanos ¿verdad? en este caso ellos para hacer uso de de una tipología que encajara más o menos con la traducción de 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 ese verbo es usando los pronombres la palabra y los pronombres una palabra y un pronombre para indicar que la persona está haciendo o determinando la acción ¿verdad? pues vamos muy lento pero es mejor ir lento a apresurarse y después tener que regresar ¿verdad? de nuevo es un trabajo muy difícil realmente y pues lo estamos haciendo con recursos propios no contamos con con la solvencia económica que quisiéramos para contratar a más gente ¿verdad? por ahí estamos ahorita buscando un patrocinio por parte de una organización que no es de aquí de México ojalá y se dé ello y podamos tener avances más este sustanciales ¿verdad? para ir formulando ya frases más este digamos un poco más pues este más elaboradas ¿verdad? ahorita pues podrían formar frases pequeñas por ejemplo a buenagüeri que es este saludos hermanos muchísimas gracias este la verdad es es muy emocionante el trabajo que están realizando porque si es es todo un reto el cual pues bueno yo soy de la postura que dentro de los idiomas está codificada la cultura pues de un pueblo entonces reconstruir una lengua pues es es también hacer ese ese proyecto a largo plazo ¿no? y reconstruir una propuesta civilizatoria de lo que es el ser humano ¿no? entonces muchísimas gracias este es un placer este estar participando aquí en esta en esta presentación muchas gracias al contrario muchas gracias a ti ¿alguien más tendrá alguna alguna pregunta algún comentario? bueno entonces vamos a hacer la palabra al arquitecto o sí 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 al arquitecto al doctor este doctor la primera ¿sí? donde guste hablar usted ahí está bueno comentar que para el consejo del patrimonio de áreas y centros históricos del estado de San Luis Pocosí es muy sensible el que hayamos tenido este contacto con integrantes de este pueblo huachichil de este movimiento de toda una región de lo que prehispánicamente podemos hablar de Aridoamérica hoy el altiplano de varios estados del país San Luis Pocosí es de los más importantes que nos permiten ver y sentir más allá de lo que es el propio nombre huachichil me refiero a que con este contacto acercamos las historias acercamos como hoy en esta plática el huachichil también haciendo honor a este día de las lenguas maternas a nivel internacional e ir rescatando poco a poco una lengua pues yo diría que es una labor de humanidad es rescatar el propio humanismo que tanta falta nos hace hace algunos meses y más allá de la política habría que recordarlo el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre humanismo y habló sobre que los gobiernos deben de entrar en esa línea del rescate humano de toda acción de un gobierno y hoy en este día internacional de las lenguas maternas podemos hacer honor a ello en la voz de los que me antecedieron de los huachichiles y con eso estar iniciando apenas un camino que debe tener todo tipo de gobierno que es trabajar para los seres humanos es servir a los seres humanos es el objetivo real sí se tienen que construir carreteras construir escuelas construir hospitales etcétera etcétera pero el eje de toda decisión de gobierno debe ser el ser humano en este día que yo lo que lamento un poco es que faltó más difusión más intervención de entidades de gobierno y de entidades civiles asociaciones que así como están con banderas de reclamos o de solicitudes muy dignas y muy sensatas estos días no debemos de dejarlos pasar sin opinar de ello y sin apoyar a quien está haciendo esta lucha en este caso nuestros compañeros huachichiles que también debemos de recordar que hablando con ellos para un próximo reconocimiento que se está preparando a toda la labor de ellos dentro del marco del patrimonio inmaterial en ese contacto y hablando con ellos surgió también el punto de yo les decía es que no no está en nosotros reconocerlos a ustedes más bien ustedes deben de reconocernos a nosotros ya en esta evolución generacional de un pueblo que es el caso de San Luis Potosí algunos otros estados como el estado de Coahuila ha tenido a bien dar pasos más firmes en el sentido legal para el pueblo huachichila San Luis Potosí no se puede quedar atrás y es por eso que en los próximos días ya les comentaremos exactamente las fechas pero estamos hablando de los primeros días del mes de marzo estaremos haciendo un evento muy simbólico muy profundo de mucha fuerza de humanidad para efecto de este patrimonio inmaterial que tiene México en todas sus regiones y que hoy se expresa en San Luis Potosí dar el reconocimiento a este pueblo huachichil dentro de ese marco del patrimonio tan inmenso que tiene México y San Luis Potosí entre ellos esperemos que esta esta conferencia esta plática del día de hoy por estos medios de comunicación quedará grabado lo haremos llegar a varios consejos del patrimonio de municipios que ya están instalados ya traemos 14 municipios con consejo del patrimonio municipal el próximo jueves estará Lagunillas será el 15 y al consejo del barrio de Tlaxcala consejo del patrimonio del barrio de Tlaxcala de entrada esta esta plática de hoy llegará a ellos para que nos hagan el favor también de ampliarlo en sus municipios y en sus regiones enhorabuena a las conferencias a la conferencia a la disposición de láminas muy bien armada y a ese espíritu de fuerza de mis compañeros colegas doctores que hace un rato en un grito de expresión de dónde estás Huachichil voltea acá estoy conectémonos lo hagamos extensivo y lo logremos enhorabuena felicidades y bueno es parte de la labor del consejo a seguir en ese camino un abrazo a todos y gracias por acompañarlos y las si alguien más quiere tomar la palabra con gusto hasta pronto bueno pues ya no hay por ahí alguien que quiera aceptar hermano la palabra para cerrar le agradecería mucho por mi parte bueno les agradezco a todos otra vez y adelante hermano gracias gracias en este trabajo que estamos haciendo tuve que inscribirme en la universidad politécnica nacional como indígena en un diplomado de educativo sobre la reconstrucción de lenguas y sobre la formación de habilidades comunicativas y evaluación de las lenguas indígenas en ese diplomado nada más aceptaron indígenas y estamos viendo únicamente por lo que comentan que la que la gramática en un momento dado en lenguas indígenas estamos tratando de de retraernos un poquito de su uso y esto es porque en las comunidades indígenas pues se aprende y se habla sencillo sin gramática después estudiamos el español y lo andamos recogiendo pero queremos imitar el español para poder construir una lengua indígena es realmente absurdo quiero únicamente agradecer al doctor Machinena nuevamente a su equipo de trabajo al patrimonio sus instalaciones al Zoom Master a mi hermano Alexis a los aquí presentes este camino es evolutivo este camino sigue agradecido de encontrar aliados en este camino huachichil y entre esos aliados gracias doctor un abrazo como lo dijo es de gran humanismo y no tiene que ver con involución sino con evolución enhorabuena a transformar y agüenagüen muy buenas tardes agradecemos su presencia gracias a todos ustedes a esta plática de la comunidad huachichil en el marco del día mundial de la lengua madre por su atención muchas gracias y los esperamos nuevamente a nombre del consejo del patrimonio de áreas y centros históricos les damos las gracias a nombre del arquitecto Juan Carlos Machinena muy buenas tardes hasta luego gracias por la invitación gracias saludos muchas gracias este algún artículo o o algún este donde podamos este darle seguimiento a su trabajo bueno pues el seguimiento se puede dar por comunicándote precisamente a las páginas de hermano si en www.huachichiles.org es nuestra página donde estamos subiendo contenido diverso agradecemos el interés y muchas gracias muchas gracias a ustedes sigan así gracias 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 gracias